Lo voy a decir porque la verdad es que qué felicidad me da. Espérense un ratito, déjeme ver por acá. No saben la felicidad que siento, pero es una felicidad inmensa. No tienen idea la felicidad que me da que ningún árbitro ecuatoriano vaya a catar a pitar el Mundial. Lo único que puedes ir a catar son vinos, pero ningún árbitro mediocre, sinvergüenza de este país va al Mundial. Y yo me alegro, me alegro, me alegro por sus nefastas, asquerosas, putrefactas, inmundas, nauseabundas actuaciones que tienen aquí. Afuera no los toman en cuenta. Y por eso el equipo al que tanto benefician estos árbitros cuando juega a torneos internacionales da asco y vergüenza. Y es el más veces eliminado en primera ronda en torneos internacionales. Porque afuera los árbitros no los favorecen como aquí adentro. Entonces, árbitros asquerosos, sinvergüenzas, no van a pitar el Mundial. No van a ir a catar ni para limpiarle los wateres a los camerinos de los jugadores, ni para limpiarle las bolsas a los jugadores. Y bien hecho, me alegro mucho. Bueno, así con estos árbitros sinvergüenzas. Bien hecho, me alegro. Eso se llama justicia divina. Justicia divina. Por eso no van al Mundial. Por puercos. Por incapaces. Por sus actuaciones mediocres, nefastas. Entonces, esto es un pago de la vida, del destino, de Dios, de la divinidad. Y me alegro mucho. No sabes cómo me alegro que se queden sin Mundial. Y le cuento.